La Empresa Nacional de Autoservicio Ahorrera Realiza dos veces al año simulacros de evacuación Con la finalidad de estar preparados para una contingencia verdadera Con la participación de clientes y trabajadores Esto además del apoyo de grupos de rescate como bomberos Cruz Roja, Protección Civil y Corporaciones Policíacas El objetivo es estar preparado para cualquier contingencia que se presente Tanto nuestro personal, tenemos un programa de protección civil interno Para combatir incendios, para cualquier desastre natural Y el objetivo es estar correctamente capacitados Y estar al 100% en lo que es un requerimiento que nos pide Protección Civil Es dos veces al año Lo hemos podido hacer en más ocasiones Hacemos lo que son simulacros internos Pero en este caso se invita a todas las autoridades Trabajamos aquí 170 personas Son alrededor de 35 personas ¿Algo que se agrega a algún encaje de clientela? Claro que sí, mira Sobre todo esto es para que nuestra clientela se sienta segura De que nosotros estamos preparados en cuestión de cualquier contingencia Están totalmente invitados a estar en nuestra tienda Somos una empresa totalmente seria Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa El día de hoy se llevó a cabo la inauguración del almacén de pólvora menor En la cual se estará resguardando toda aquella pólvora sobrante Del pasado mes de diciembre El almacén se encuentra en el terreno donde se encuentran talleres municipales Hasta donde se dirigiera el presidente municipal Alejandro García Martínez Junto al coordinador de protección civil municipal Ricardo Canseco Hernández Contando con la presencia de las personas que se dedican a vender la pólvora menor Quienes aportaran una parte de los 141 mil pesos Que costara este almacén para pólvora Es algo muy pequeñito pero créanme lo que es Es muy importante sobre todo para el municipio de Río Verde El municipio de Río Verde en donde ya no Ya no es aquel municipio chiquito que Que tiene carencias Sigue teniéndolas Pero el chiste es poder ir cumpliendo con todo y cada uno de los requisitos Y dimos un ejemplo en esta ocasión en el 2012 Siendo un municipio en donde todas las personas que vendieron pirotecnia menor Cumplieron con sus requisitos Tenían sus permisos Y pudieron vender de manera legal todo su producto Claro, gracias a que también nos apoyamos mucho En los departamentos Como es el departamento de seguridad pública Como el departamento que encabeza Aquí mi querido licenciado Canseco Este, protección civil Así como varias otras cuestiones Es algo Que se hizo, que se hizo bien pero nos faltaba algo Nos faltaba esta bodega Para poder nosotros vender y tener este Este tipo de comercio Necesitamos un lugar en donde se pueda almacenar En donde no haya riesgos Es por eso que con el apoyo de obras públicas Acá gracias al edificador José Antonio Rivera Pudimos hacer esta bodega La cual nos va a servir Para poder almacenar el producto De pirotecnia menor Sí Está en un terreno de 100 metros cuadrados Este, lo que es la construcción Más tenemos este pasillo de 2 metros Una malla perimetral Este, esto con la finalidad de que no haya Acceso, este, de personas Hacia el interior Lo tenemos debidamente señalizado Cumple con las características Este, mínimas Para un polvorín No es un polvorín Es un almacén para pirotecnia menor Ya de producto terminado Los polvorines normalmente Es donde se elaboran La pirotecnia En la cual hay productos químicos En este caso Este, no lo hay Ya es producto terminado Y el producto que se va a almacenar Es producto que tiene una carga Pírica baja Es decir, que en el caso muy remoto De que hubiera algún tipo de incidente Este, no va a ser una detonación Como se pudiera imaginar No es una explosión generalizada Podría haber una reacción en cadena Es decir, van a ir estallando por tiempos Y precisamente lo que comentaba el ingeniero Tiene estas características De ser techo de lámina Para que la onda expansiva Sea hacia arriba Y no sea hacia los lados También tiene ventilación natural Esto es para que no se generen vapores Que pudieran desencadenar este tipo de situaciones Otra de las cosas importantes Es que hay que mencionar Cada espacio está diseñado Son dos metros Son cuatro metros cuadrados aproximadamente Son diecinueve espacios Son dieciocho espacios, perdón De los que están divididos Divididos para que El padrón que tenemos Que son de diecinueve Puedan almacenar ahí Con seguridad Este tipo de productos Obviamente debidamente empacados Otra de las cuestiones Que se ha hecho mucho hincapié En este sentido Es la capacitación El personal que comercializa La pirotecnia menor Tiene capacitación Saben cómo manejar este tipo de productos Y bueno La intención por parte de esta administración Es quitar ese riesgo Que se pudiera generar Hacia la población O hacia la ciudadanía Y tener un espacio Cabe hacer mención Que a nivel nacional Este... Para la comercialización De pirotecnia En Río Verde Gracias al apoyo Que tuvimos por parte del ayuntamiento Se pudo Este... Obtener estos permisos Y a nivel No puedo decir A lo mejor nacional Pero sí estatal Somos el primer Este... Municipio a nivel estatal Que contamos con este tipo De almacén ¿Sí? Para darle la certeza Y la seguridad A la ciudadanía ¡Gracias!